hola amigos bienvenidos una vez más en mi pequeña cocina hoy comparto con todos ustedes esta receta sencillita rapidita hoy es domingo y por aquí por mi casa vamos a desayunar unas arepitas dulces como las hace mi mamá así que vamos a comenzar por acá tenemos una ollita y le voy a agregar media taza de agua la vamos a poner a fuego alto para que comience a hervir y por acá tenemos media panela de papelón o piloncillo como lo llamen en su país pero yo lo llamo papelón que son 50 gramos se lo voy a agregar aquí y vamos a esperar que comience a hervir para que se derrita listo amigos esto ya comenzó a hervir se derritió muy muy rápido porque yo el papelón ya yo lo tenía raspadito para que se derrite más rápido así que lo vamos a apagar para que se enfríe un poquito y a esta mezcla le voy a agregar una cucharadita así de anisitos para que se vaya hidratando y coja el saborcito también el agüita está así que vamos a esperar que se enfríe un poquito seguimos y por acá tengo una taza de harina pan una buena cucharada de harina de trigo media taza de queso rallado blanco saladito vamos moviendo un poquito como yo le agregó el queso no le agregó sal así que para mí está bien así así la hace mi mamá y la sea mi abuelita ahora le vamos a agregar el meladito con sus anís y vamos amasando un poquito y vamos a ir agregando agua en total fueron 100 mililitros de agua así que ya estamos casi listos por acá y bien amasadita para que se integren todos los ingredientes y vaya cogiendo sabor miren cómo está la masa es una masa suave mire bien suavecita y ahora lo que vamos a hacer es las bolitas como ustedes quieran y voy entonces ya empezando a separar para hacer las arepitas como medida le tengo si mire mi mano entonces vamos haciendo así ahora lo que vamos a hacer es la masa hacer una bolita lo más redondo posible y vamos a aplastar la redondita con la misma mano un poquito delgadita y ahora se las muestro miren aquí está miren como tiene que quedar de gruesa cita ahora ya con nuestro sartén y el aceite bien caliente y lo vamos a ir agregando para que se vayan friendo así que ahí va la primera miren como ellas cuando las comienzas a echar este se van abajo y después ellas mismas van subiendo solas y miren se abomba un poquito y quedan hacia arriba así que quiero que la vean por aquí cómo va ahí está bien la vamos a dejar doraditas vamos a esperar que suban estas dos miren está subiendo eso ya miren ya está lista por acá y la vamos a empezar a sacar y la vamos a pasar a un platico con un papel absorbente para que sube un poquito el aceite miren que bonito que vean listo amigos ya están listas ahora vamos a prepararlas de esta manera miren podemos coger una y la vamos a ir abriendo miren como salen voz la vamos a abrir y una le vamos agregando queso por dentro queso ralladito y ya la tenemos listo otras las podemos poner así como presentación y como la comen en casa por arriba el quesito este sería otra presentación y hay personas que la comen solitas sin nada entonces vamos a dejar unas cuantas solitas sin nada y ahí estaría listo miren que bonitas amigos estamos listos ahora las vamos a probar yo voy a probar esta con un poquito de queso están dulcitas rico y con el queso saladito hace un contraste de sabores divina 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 es perfecta para el desayuno o para la merienda así que ahora la voy a probar solita miren como se bombó divina muchísimas gracias haber llegado hasta este punto del vídeo espero que tengan la oportunidad de prepararla si les ha gustado la receta regálenme un dedito arriba compártela suscríbete que es muy importante el canal de youtube activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis próximas recetas muchísimas gracias que dios me los bendiga y nos vemos en la próxima hasta luego